Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, como podrán ver en el título de este video, vamos a abordar el texto que lleva el nombre Poder y Lenguaje de Godelier. Y como bien dice el nombre, el autor va a reflexionar, va a realizar un desarrollo sobre la relación que existe entre el poder y el lenguaje. Y para esto, Godelier realizó trabajo de campo en Nueva Guinea con los Barusha. Los Barusha son una sociedad patrilineal que tiene una característica muy importante que va a ser abordada más adelante en el video, que es que son una sociedad sin clases sociales. No son como nosotros, por ejemplo, que se dividen en clase media, clase alta y clase baja, sino que son una sociedad sin clases sociales en donde las formas de desigualdad se van a dar a través de una dominación masculina. Es decir, de la dominación de los hombres sobre las mujeres y la dominación de los ancianos sobre los hombres más jóvenes. O sea, es una sociedad de dominación masculina. Que esta dominación, Godelier la va a estudiar cómo se da a través del lenguaje. Viéndose esta dominación en cómo se inicia a los varones a partir de los nueve años a que hablen un lenguaje secreto. A los varones a partir de los nueve años se les enseña un lenguaje secreto. Se les enseña que hablen un lenguaje completamente diferente a las mujeres. De esta manera se marca una diferencia y una distancia entre géneros, una diferencia y una distancia entre hombres y mujeres. Pero también entra en juego algo del poder. Porque los barullas consideran que saber el nombre de las cosas, saber el verdadero nombre de las cosas, necesita tener el poder sobre las cosas. Entonces vemos cómo esta cosa de la dominación masculina entra en juego en el lenguaje. Pero esto de marcar una distancia y una diferencia a través del lenguaje, el poder a través del lenguaje, también es lo que nosotros podemos observar en nuestra cotidianidad. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era más chico, mi mamá y mi abuela cuando hablaban de cosas que ellas consideraban que yo no tenía por qué saber porque era muy chico, hablaban entre ellas en un idioma, en un dialecto, no sé cómo categorizar o no sé cuál es la categoría apropiada, que es el jeringoso. Entonces, ellas hablaban entre sí en jeringoso, yo no tenía ni idea de qué estaban hablando. Entonces, de esta manera, ellas marcaban una diferencia, una distancia entre ellas como adultas y yo como niño. Pero ellas también pasaban a tener el poder sobre las cosas. Porque ellas sabían de quién estaban hablando, de qué estaban hablando, sobre qué estaban hablando. Yo no tenía ni idea, como realmente no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Entonces, vemos cómo esto de cómo el lenguaje puede marcar una distancia y una diferencia, pero también vehiculiza el poder. Es algo que también podemos observar en nuestra cotidianidad, en nuestra cultura acá en Occidente. Pero bueno, ya volviendo un poco al texto, tenemos que recordar y reconocer que el lenguaje no se reduce a lo verbal. Es decir, que el lenguaje también engloba lo que es el mundo, si se quiere, de lo no verbal. El lenguaje es tanto lo verbal como lo no verbal. Y los barullos también tienen en cuenta esto. Entonces, cuando se los inicia a los varones, a los nueve años, estos rituales secretos, también se les enseña pautas de conducta que van a ser diferentes a las pautas de conducta de las mujeres. Esto también nos puede permitir pensar y reflexionar y traer conceptos que abordamos cuando trabajamos lo que es el género, ¿no? Pero además de tener en cuenta esta dimensión no verbal del lenguaje, cómo el lenguaje no se agota en lo verbal, también tenemos que entender la relación entre pensamiento y lenguaje. Nosotros a través del lenguaje podemos construir nuestro pensamiento, podemos ver el mundo de diferente manera, podemos pensar el mundo de diferente manera, podemos hacernos preguntas sobre el mundo a través del lenguaje, de los conceptos, de las palabras, ¿no? Entonces, si los barullos les enseñan a los varones un lenguaje distinto, también se les está enseñando de forma directa a plantearse frente al mundo, a estar en el mundo de una manera diferente a cómo se plantan las mujeres o cómo las mujeres están en el mundo, ¿no? Y esto es interesante porque acá Godelier va a abrir un debate respecto a cómo las formas de poder y de dominación no se reducen a lo material, sino que también el poder y la dominación se da en el plano de lo simbólico. Es decir, que no se agota en lo material, sino que la dominación puede ser y es simbólica. No sé si ustedes habrán escuchado el concepto de violencia simbólica, también quizás trayéndolo un poco más a nuestras sociedades occidentales. Cómo además existe la violencia física, también existe la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia económica y la violencia simbólica. Y esto es importante. El énfasis en lo simbólico es lo que va a atravesar todo el texto de Godelier. Cómo la dominación y el poder no se agotan lo material, sino que también puede ser simbólica. Y otro aspecto interesante que Godelier nos va a rescatar de su trabajo de campo es que las mujeres también tenían sus rituales secretos. Las mujeres tenían sus ritos de iniciación secretos. Donde se les enseñaban cosas de mujeres. Que ahí podemos pensar otra vez sobre lo que dimos de los roles de género, de estereotipos de género, división del trabajo, etcétera. Que trabajamos hace ya un par de videos atrás, ¿no? Pero lo interesante es cómo las mujeres sabían perfectamente qué era lo que hacían los hombres en sus rituales secretos. Y los hombres sabían perfectamente qué hacían las mujeres en sus rituales secretos. Pero ninguno se atrevía a decir explícitamente este conocimiento. Ninguno se atrevía a decir, yo sé lo que vos estás haciendo, ¿no? No se animaban a hacerlo. Y a partir de esto Godelier va a llegar a la conclusión que lo fundamental para las relaciones de poder es que se encuentren legitimadas y naturalizadas, ¿no? Esto por ejemplo también lo podemos ver un poco en nuestras sociedades cuando se dice, bueno, las cosas siempre fueron así, las cosas son así, punto final. Bueno, lo importante que es para las relaciones de poder, para las relaciones de dominación que se encuentren legitimadas y que se encuentren naturalizadas. Es más, un autor que se llama Foucault, que es un filósofo que se quiere ubicar en esa categoría muy importante del siglo XX, que uno de los temas que él abordó en toda su obra, entre otros, porque también trabajó sobre lo que es la sexualidad, él abordó el problema del poder. Y una de las cosas que él dice respecto al poder es que el poder solamente es tolerable si es capaz de poder esconderse, si es capaz de poder ocultarse, si es capaz de poder negar su influjo o su existencia. Esto quiere decir no es que el poder no exista, sino que está naturalizado, que está oculto. Nosotros solamente podemos tolerar el poder o estas relaciones de dominación en el sentido que el poder se oculta, en el sentido que estas relaciones están legitimadas o naturalizadas, ¿no? Y por eso es tan importante, si se quiere cambiar las cosas o no, si se quiere cambiar las cosas, digamosle así, la toma de conciencia o de última la reflexión crítica, los procesos de desnaturalización, porque si estamos diciendo que lo fundamental de las relaciones de poder es que estén legitimadas y naturalizadas, para poder cambiarlas lo importante que es la reflexión crítica, ¿no? Pero bueno, esto es otro aspecto central del texto de Godelier, como las relaciones de poder toman fuerza a través de lo que son los paradigmas de legitimación. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, otro dato que nos va a dar Godelier de su trabajo de campo es como las mujeres en sus rituales, en sus cantos, en sus bailes, donde eran todas mujeres, no había hombres, estaban ellas solas, por ejemplo, haciendo un baile, se recordaban a sí mismas la dominación de los hombres, ¿no? Y esto es importante porque vemos otra vez el tema de lo que es la legitimación y el consentimiento y cómo estas mujeres son funcionales a este sistema, a este sistema de dominación masculina, ¿no? Esto no quiere decir que en ningún momento en la sociedad barulsa hubo algún acto de revolución o de rebeldía, ¿no? O de desobediencia social. Lo hubo, pero fueron actos más atomistas, más individualistas. No hubo una revolución, si se quiere, como las mujeres, como un conjunto organizado, como un colectivo, como un grupo, sino que fueron revoluciones o desobediencias más atomistas e individualistas, como, por ejemplo, un caso de una mujer que se reveló y prendió fuego el símbolo de la dominación masculina en la sociedad barulsa. ¿Cuál era el símbolo de la sociedad masculina? De la dominación masculina, perdón. La casa en donde se hacían los rituales secretos, las iniciaciones secretas a estos varones a los nueve años. Prendió fuego ese lugar. Y esto es interesante porque esta mujer, al hacer esto, realizó un ataque simbólico. No fue un ataque físico. No hirió físicamente a ningún hombre. Sino que fue un ataque simbólico. Un ataque simbólico hacia la dominación masculina. Vemos otra vez como la dominación no solo es material, sino que también puede ser simbólica y como los ataques y las rebeldías pueden ser simbólicas, además de materiales. Y también es interesante cómo reaccionaron los hombres ante este ataque simbólico. Los hombres reaccionaron sentenciando la muerte porque consideraron que se sintieron atacados como un todo. Los hombres se sintieron atacados y amenazados como un todo. Esta mujer atacó simbólicamente a los hombres como una totalidad. Atacó la posición de poder que ocupan los hombres en esa sociedad. Entonces respondieron sentenciando la muerte porque se vieron amenazados y atacados como un todo. Esto también es algo que podemos pensar a través de nuestra sociedad cómo los movimientos feministas están cuestionando ciertos imperativos culturales patriarcales y cómo los hombres responden con agresividad ante esto porque se encuentran incómodos a cómo el lugar de poder que ocupan dentro de la dinámica social está siendo cuestionado. Pero esto es importante. Lo simbólico, como dije hace un rato, es importante en el texto tener en cuenta la dimensión simbólica. Otro aspecto importante del texto de Baudelier es cómo él nos va a decir que el orden social no es azaroso. Es decir, que los sistemas sociales no son productos del azar sino que realmente responden sino que realmente son el resultado de un balance de fuerzas que van a ser funcionales a los intereses de ciertos grupos dominantes a ciertos grupos que se posicionan como a ciertos grupos dominantes que se van a posicionar como la autoridad legal como la autoridad moral o que poseen los recursos que otros grupos necesitan. O sea, el orden social no es azaroso las cosas no son así porque sí sino que responden a algo. Y esta conformación del orden social por parte de los grupos dominantes es una forma de poder muy sutil y muy eficiente porque va a influir en el ser y en el quehacer de las personas. También es muy sutil y muy eficiente sobre todo porque este orden social que no es natural sino que fue construido va a ser internalizado por las personas va a ser naturalizado por las personas va a ser internalizado como un conjunto de presupuestos incuestionables y que incluso si alguien lo llega a cuestionar se lo va a criticar o se va a creer que este cuestionamiento está cuestionando justamente la naturaleza misma pero no está cuestionando la naturaleza misma simplemente está cuestionando un sistema social que está naturalizado pero que no es natural sino que es un constructo que responde a intereses sociales políticos, económicos y que está históricamente determinado. Por eso es importante siempre poder preguntarnos cuáles son los factores sociales y estructurales que moldean el desarrollo de ciertos grupos y comunidades cuáles son los factores sociales y estructurales que favorecen a algunos y perjudican a otros cuáles son los factores sociales y estructurales que marginan dificultan o imposibilitan el desarrollo de ciertas minorías y ahora sí un poco para cerrar el autor Godelier su pensamiento está muy influenciado por Marx esto quizás se mete un poco más en profundidad Patricia en su video que tiene el nombre apéndice de Kotak que va a ver explica un poco mejor cómo el marco teórico de la referencia de Godelier y cómo su pensamiento está influenciado por la antropología estructural de Levi-Strauss como así también por el marxismo pero bueno Godelier está influenciado por el marxismo pero los datos que nos provee su trabajo de campo nos puede hacer pensar y reflexionar de manera crítica sobre dos conceptos de Marx o dos planteos de Marx uno de ellos es que Marx nos viene a decir que el motor de la historia es la lucha de clases la lucha de clases sociales bueno como yo bien dije al principio del video esta es una sociedad sin clases sociales donde las formas de desigualdad responden a la dominación masculina pero vamos a decir bueno si la lucha del motor de la historia es la lucha de clases sociales cómo puede ser si hay culturas en donde no existen las clases sociales y esta no es la única cultura donde no hay clases sociales hay un montón entonces podemos decir bueno quizás Marx ahí pecó un poco de etnocentrista ¿no? pero otro cuestionamiento que podemos hacer a Marx a través de los datos que nos provee Godelier es que lo que venía hablando también hace un rato ¿no? como las relaciones de poder no se reducen a lo material Marx hace mucho énfasis en lo material en lo materialista Marx entiende que las diferencias entre los hombres los sentimientos de hostilidad entre los hombres responde a variables materiales si se quiere Godelier acá nos viene a decir que no es tan así que si bien lo material entra en juego no se lo puede negar no se reduce y no se agota eso sino que también las formas de dominación y de poder como también de desobediencia pueden ser simbólicas eso también lo podemos ver por ejemplo en las sociedades mal categorizadas como primitivas porque recuerden que esta categorización en sociedades primitivas y complejas responden a un etnocentrismo los chamanes o los hechiceros tienen posesión de los recursos imaginarios simbólicos o sea por ejemplo el chamán tiene contacto con los antepasados o tiene más contacto con las divinidades con las deidades o conocimientos sobre ciertos recursos sobre ciertas perdón sobre ciertos conocimientos más de tipo si quiere religiosos y eso lo va a posicionar dentro de un lugar de jerarquía y de poder dentro de lo que es la estructura social pero porque posee por poseer recursos imaginarios simbólicos sino necesariamente materiales entonces esto podemos reflexionar sobre marcha a través de Godelier como las relaciones de poder no se agotan en lo material sino que también pueden ser simbólicas nada y eso con el texto con los aspectos centrales del texto de Godelier espero que les guste y espero que les haya servido y recuerden que el video que hizo Patrick que es el apéndice de Kotak les puede servir para quizás complementar un poco este video y este texto sobre todo el marco teórico de la referencia de Godelier y cuáles fueron las influencias del pensamiento de Godelier tales como Levi-Strauss y Marx así que nada espero que les guste que les haya servido y nos vemos la próxima one